Bueno, hemos cambiado de decorado, estábamos en la casa de nuestra querida Joana, pero ahora nos hemos venido con Gemma Mille para que nos muestre su modelo de la que nos hablaba, que son unos trajes preciosos y realmente nos hemos quedado todo, vamos, boquiabierto, es que no podíamos, me ha tardado en recuperarme antes de hablar con ella, porque son de verdad impresionantes, Gemma, qué bonita. Gracias, muchas gracias. Que tú lo cuentes y hables de ello y otra cosa es verlo, es totalmente diferente. Pues sí, yo creo que sí, que es un trabajo que está demostrado con esa grandeza de vestidos hechos a mano y muy elaborados. Está pensado, mi colección se llama Oriente, esta concretamente, porque me iba a Dubái dentro de un mes, la presenté a Pasarela Larios, que es cuando yo hice esta colección, y bueno, por eso todos los adornos van con turbantes, a juegos, con lo que es el vestido, y quería que fueran telas muy ricas y todo lo que son los vestidos muy elaborados, con semi-transparencias, muy sensuales y muy femeninos. Realmente, también hay que destacar las tonalidades que ha semblado, y te lo comentaba, que me han gustado mucho los colores intensos, que nos define la diseñadora, que debe ser muy apasionada. Sí que lo soy, yo creo que lo demuestro en lo que son mis diseños, soy muy femenina, muy sensual, y yo creo que eso siempre lo pongo como va de antesala de mis diseños. Y luego esa fuerza que tengo interior, creo que la demuestro en los colores. Soy una apasionada de lo que es la luz que tenemos aquí, y que tenemos la gran suerte de los que hemos venido de fuera de saber que tenemos esto que es único. Entonces lo transmito en los coloridos de mis colecciones, que son intensos, fuertes y con mucho poderío. Y ahí es cuando se nota mi firma, ¿no? Fíjate, vamos a dejar como el que cuente una película así un poquito para que vayan a verla. Pues eso es lo que vamos a hacer con tu colección. No decimos nada más de ella, y sí invitar a todo el mundo a que venga a verla y juje por ellos mismos. ¿Qué te parece? Hombre, me encantaría que todos visitaran aquí en el local de Yamaya, la colección mía, que es una pequeña parte de la que presenté en la Pasarela Larios, que he estado en Dubái, que tiene unos tocados además maravillosos, y que es una belleza de disfrutarla por la vista. Es una maravilla, tengo que decir a todos los telespectadores, de verdad que es un centro muy bonito, que tener aquí a Gemma Milen es todo un lujazo, y poder hablar con ella, que nos asesore, que nos diga lo que nos viene bien, lo que nos pegaría más que una cosa más que la otra. Eso es un lujazo, Gemma, de tenerte aquí. Es de verdad una maravilla. Pues sí, el estilismo es lo que siempre ha formado parte de mi vida, y he colaborado en todos los medios de comunicación, y siempre asesorando y dando unos pequeños toques para que la mujer siempre sea más guapa, más sensual y más femenina. Claro que sí, hay que sacarle partido a lo que tenemos. Por supuesto, no hay ninguna mujer que no tenga esas cualidades, lo que pasa es que muchas de ellas no saben que las tienen ni saben potenciarlas, y yo les enseño los caminos para eso. Gemma, de verdad, felicidades por tu colección, es preciosa, y que bueno, que sigas cosechando éxito, que sé que ella los tiene, pero que muchos más que te lo merecen. Muchas gracias a vosotros, y os espero que vengáis a ver esta colección, y gracias a ti, Elena, por tu amabilidad y por tu cariño. Un beso a todos. Bueno, estamos en la motiz, que va a ser la más famosa de la Costa del Sol y de Marbella, porque toda la tienda es un escaparate en sí precioso, y aquí nos encontramos en pleno escaparate y en pleno centro de la tienda. Se trata de Yamahía, Joana, va a ser tan amable de introducirnos el concepto de la tienda, y también hablaremos con la manager y ayudante también de la promotora de esta tienda, que ya veis que tiene cosas preciosas. Estos diseños, además, son de ella y Yamahía, así que vamos a hablar de este concepto. Joana, bueno, hemos estado en tu casa, muy a gusto, y ya pues estamos, le hemos dicho a todos los telespectadores que veníamos a la Boutip, y aquí estamos. Sí, sí, bien, bien. Nosotros tengo dos días muy bien, con mucha gente que viene en el showroom, y esta noche es como la presentación, como, no sé, Perry, sí, Perry y yo trabajando estos días, y son muy contentos, porque es una cosa nueva aquí, como yo dije otro día, para comprender a la gente que es showcase, es una cosa nueva que la gente no ha conocido, pero esta introducción por una plataforma, como yo dije otro día, para todas las personas creativas, en todos los sentidos, en fashion, en beauty, en interior, todo cosas como esta. Y yo estoy muy contento, que yo soy embajadora de Yamahía Showroom, en Marbella, entonces, yo tengo antes un sueño de trabajar con Harrods en London, o en Bloomingdale's, o something like this, sí, en Nueva York, pero ahora yo, en mi Marbella, soy contenta como embajadora, pero más feliz con una señora al lado de mí, como Perry. Perry, bueno, buena elección, ¿eh?, a elegir embajadora, porque Joana siempre la hemos visto vistiendo muy bien, muy elegante, y entiende mucho de moda, así que buena elección, ¿no? Sí, 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 yo muy contenta también con Joana, y una embajadora para esta tienda, y esta tienda, como explica, es una tienda que, que como un sitio de Londres, o de Nueva York, esa es una cosa, o una tienda de showroom, y gente, puedes venir para buscar, no buscar solo para ropas, es para la casa, es para la beauty, es para hablar, es una cosa como muy personal, ¿sabe? Sí, sí, puede también para eventos, porque eventos, similar de high tea, high tea es una como, invitar a la gente para, viene para tomar un té, y café, con tartas, tartas diferentes, tartas de cocineras, o cocineros, y diferente. Parcestanía, todo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, todo. Bueno, veo que es un local muy grande, con alfombra, habíais pensado también hacer como desfiles, más para la primavera, o ya cuando la tienda está más formada, hacer algunos desfiles, sería fantástico aquí, ¿no? Sí, sí, no, pero yo pienso de verdad, que es un sitio muy, muy chulo, porque también nosotros tenemos muchas ventanas, entonces tengo la, la autovía aquí al lado, y como hoy yo tengo una, una reunión con Javi Barrio, también, que le está interesada, todo algo, en Marbella, como Gemma Miller, que está ahora de Málaga, que tengo las altas costuras, aparte de preto, por té, yo pienso también, como un decorador, o un arquitecto, que quiere poner algo como aquí, sus diseños, sus tejidos, es la idea, un mix de toda esa gente, que pueda venir aquí, que nosotros pueda ayudar, por el mundo fuera, que nosotros dice, ok, viene aquí, y todo, puedo estudiar un poco de interior, ok, ¿quiere algo, un aviso, algo? Sí, tengo. Es exclusivo. Y cuando la gente viene, hay cosas, unas jaquetas, para, para masculina, también, es, es un servicio para todos, para todos, y servicio también, para, información, para culturas, de España, y de ruso, y de todo el mundo, es, es, una cosa que es muy importante, también, como, por ejemplo, Gemma Millet, tengo su colección, también, en Dubái, y viaja mucho, con su colección, de alta cultura, alta costura, ella está aquí, tú puedes hablar con ella, ¿sabes? Entonces, normalmente, cuando ella tiene su tienda, en Málaga, trabajando, no está siempre ahí, pero aquí, es la presentación, de, de, de diseñadores, o de arquitectos, o, ¿sabes? Eso es muy especial, es muy privado, todo. Tiene que venir todo el mundo, a visitar vuestra tienda, es preciosa, y me ha encantado, todo lo que hay en ella, de verdad, felicidades, enhorabuena. Gracias, gracias. Yo quiero decir, que necesito también, decir ahora, como Gemma Millet, es la primera, que, 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 que hace, está con nosotros, entonces, yo quiero un grande, gracias a ella, también. Sí, es una maravilla, esta mujer, es fantástico. es verdad, hemos tenido ocasión, de entrevistarla, en varias ocasiones, y es una persona, de verdad, que es un amor, así que, de verdad, enhorabuena a todo este equipo, que va a tener mucho éxito, seguro, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por fin hablamos con la propietaria, de la tienda, que es una mujer, guapísima, increíble, maravillosa, simpática, bueno, lo tiene todo. Sí, sí, guau, es, es, es Yamilla, Yamilla es una, legend, no, es una, es una, guau, maravillosa, Yamilla no existe, sabes, y ahora es una cosa, que es su idea, y nosotros, ahora, en pensar, step by step, como, como creciendo, pero es Yamilla, es su corazón, es, todo dentro, es su idea, de verdad. Siempre, cuando te hemos visto, en eventos sociales, tú le traduces, si no entiendes, todo el mundo, se quedaba mirándote, y decía, es una modelo, es una modelo, todo. Modelo, interior, fashion, everything, all combined in one, I felt like, it was time to, bring a service, to Marbella, because there's, it would meet, everyone's needs, whether it's, fashion, beauty, and interior, what do women do, and this is what we do, and why not bring a platform, where the ladies can come, enjoy each other, empower each other, and have some good fun. ¿Nos da usted, Johanna, por favor? Sí, es como ella dice, que es una idea, para todo el mundo, como yo dije antes, como plataforma, y todo puede presentar, sus cosas aquí, como un punto, de venta, un punto, que la gente creativa, conocer, todos juntos, es un, un forma nuevo, y esta forma existe, como yo dice, en Londres, en Nueva York, pero aquí no hay, entonces, mira, esta noche, por ejemplo, tengo Gemma Miller, la decoradora de Málaga, tengo Javier Barrio aquí, que es de Galicia, de Pontevedra, entonces, viene de todos lados, y es la idea que a ella le gusta. I want to be able to invite some of my colleagues, that are actually outside of Marbella, those that are in Africa, Chicago, New York, and some from Milan, and I want to be able to bring that here, and kind of give it a fresh new thing for Marbella, I believe that it's time, it's really, really time, and with, you know, my ambassador, and all of the good Marbella people, we can do this, we can do it, yeah? Okay, okay, ella dice que, ella pensaba que, ahora nosotros empezar, como yo dice, step by step, pero ella tengo muchos contactos de fuera, como en, amigos creativos de ella, de Chicago, de Nueva York, de todos lados, de África, y la influencia de colores de África también, y sus diseños también, de ella misma, y, él quiere que ellos vienen también aquí, entonces no es solo de Marbella, pero no es solo España, son internacionales, gente que puede venir, entonces es la idea. Pues tengo que felicitarte, felicidades, con gratulichos, es preciosa. Muchas gracias, darling, appreciate it. Gracias, Joana. Okay, a vosotros. Hablamos ahora con un gran diseñador, se trata de don Javier Barrio, que yo tuve también el placer de poderlo entrevistar en Marbella, y nuevamente aquí ya con otoño, invierno, y bueno, espero que se haga más asoido de Marbella, y lo veamos mucho más. Javier, qué bien que seas en Marbella nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy contento. Me encantó aquel desfile, que nosotros mismos emitimos, en el programa de televisión, y que fue precioso, espectacular, con las modelos, toda guapísima, que los diseños, que están preciosos, y ahora empieza la temporada de otoño-invierno, no sé qué has presentado para esta temporada, y cuéntanos las novedades, que nos enteremos estos diseñadores tan famosos como tú. Gracias. Ahora estamos pensando en hacer un evento muy grande, el 29 de noviembre, un desfile potente, muy bonito, muy potente, en Marbella. Portamanos, tenemos también intención de tener un partner, aquí alguien que nos eche una mano, para la hora de tener un atelier, como Dios manda, con nuestras prendas, donde puedan medirse las clientas, es un sitio muy exclusivo, para gente muy exclusiva, donde se puedan poder probar las prendas, y hacer todo a medida, alta costura a medida, de todas las prendas, que hacemos. Y estamos en este proceso ahora mismo, y seguimos haciendo desfiles, o sea, seguimos aquí, la marca sigue ahí, luchando mucho. Ya nos salgo de lo que podemos ver ya para esta temporada, lo que se va a llevar, bueno, lo que se lleva, y para pensar, ¿en qué tipo de mujer? A ver, normalmente yo no me guío, a ver, no me guío al 100% de lo que se lleva, yo voy a mi ritmo, y hago lo que yo siento, y me inspiro, pues, en lo que veo, y en lo que yo siento, entonces, no voy tanto a la moda, o sea, voy con mi moda, que me puede equivocar o no, pero de momento está gustando, como todo se hace con cariño, con ilusión, y con amor, yo creo que siempre al final acaba gustando, porque intento llegar con una prenda muy cercana, a la mujer, muy sensual, muy sofisticada, y al mismo tiempo, pues, atemporal, y muy ponible, para todo tipo de mercado, De mercado, pues, desde un mercado más joven a más mayor, ¿no? y en tendencias, en colores y demás, yo voy a seguir mi línea, colores no los tengo bien, o sea, estaba decidido, pues, me gustan mucho los dorados, negros, blancos, y plateados, y luego un extremo ya de mucho colorido, y muy extremo, sin llegar a ser estridente, ni fosforito, que está muy de moda, muy de moda, y todo básicamente en sí, no por los colores, ni por el diseño, es un poco todo, un compendio de muchas cosas, y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Para qué tipo de mujer? Pues, siempre pensamos en una mujer con mucho charm, con mucha, con mucho caché, con una mujer elegante, al mismo tiempo sofisticada, moderna, y muy sensual. Como han cambiado los tiempos, en Javier, cuando solamente veíamos en el invierno, lo típico, el negro, el marrón, y el gris, y lo que eran los paños, ¿no? tipo abrigo, todo, ¿no? Esto todo ha cambiado, hay tanta variedad de tejidos, y cosas que hoy día... El mercado es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, y aparte, nosotros al tener la empresa de decoración, fusionamos mucho lo que es tejido de decoración, con tejido de moda, para hacer vestidos, y bueno, y ahora que estamos metiéndonos poco a poco, pues en bolsos y en zapatos, todo es chamano, lo mismo, sí, 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 estamos ahí en ello. Pues ya saben que siempre nosotros, será un placer de estar ahí, en tus desfiles, y que nos pongas al día, de lo que tú entiendes como modelo que se lleva, que es muy especial, que eso es el artista, el que sabe siempre, es su museo inspiradora, que ya hablamos en la entrevista anterior, pero que nos pareció realmente impresionante. de verdad, enhorabuena por tu trabajo, y ya informaremos a nuestros telespectadores, de dónde va a estar Javier Barrio, para el que quiera seguirte, que lo haga. Perfecto, eso se anunciará en redes sociales y demás, en web, estará bastante bien informada la gente de aquí, para saber exactamente cuál es el próximo desfile, dónde es más bien, el día es el 29 de noviembre, aquí en Marbella, y el sitio se dirá pronto, muy pronto. Pues estamos a la espera, de que lo anuncie oficialmente. Javier, enhorabuena por tus trabajos, que me alegro mucho, de entrevistarte nuevamente en Marbella, y espero hacerlo mucho más veces. Muy bien, muchas gracias, gracias a vosotros.